Lloro mi parqueatería Por lo lejos que estoy de ella Lloro mi parqueatería Por lo lejos que estoy de ella Y con él la madre nacida También lloro por aquella Que por mí se haya perdido Y yo perdido por ella Oye de mi llorona Llorona que lloro Oye de mi llorona Llorona que lloro La causa de mi llanto Es un país que adoro Es este país que adoro Y por eso lloro Llorona que lloro Llorona que lloro Pido por favor No lleve flores Déjame morir tranquilo Déjame morir tranquilo Y mucho menos me lloré Llorona que lloro Llorona que lloro Llorona que lloro Llorona que lloro Si la muerte de mi alma mía es un pensamiento melón, si la muerte de mi alma mía es un pensamiento melón, si acaso muero algún día sin poder decirte adiós, sin poder decirte adiós, no recuerdo que te quería. Gracias por ver el video.